¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy lunes 21 de junio de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, el link es arrobaarielmcord. En Instagram es arrobaarielmcord. En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast, nuestro sitio web, infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y bueno, tenemos varias cosas para comentarles. Vayamos a los temas del día. ¿Cómo reflotar una MacBook Pro del año 2011 con un disco de estado sólido? ¿Chrome se actualiza con una función similar a Google Reader? ¿Samsung Galaxy Z Flip 3 ha entrado en producción en masa? ¿Microsoft registra quejas de infracción de copyright tras la filtración de Windows 11? ¿Samsung anuncia el evento virtual del Mobile World Congress? ¿Un error en iOS permite que redes Wi-Fi con nombres especiales dejen al iPhone sin conexión? ¿Facebook lanza Live Audio Rooms y Podcast en Estados Unidos? ¿Samsung lanzó el Galaxy M32? ¿Llega para España Movistar Música? ¿La alternativa a Spotify, obviamente? Y por último, WhatsApp aprobará la compatibilidad con varios dispositivos, pero no con varios teléfonos. Así que bueno, ahora les voy a estar comentando este tema también. Como les había prometido, y lo veníamos hablando en bastantes oportunidades en RadioIC, estaba armando el informe de cómo reflotar una MacBook Pro antigua, digamos del año 2011 o 2010, y poner, utilizando obviamente un disco de estado sólido, si se le puede poner más memoria también sería una buena opción, pero hacer que el equipo funcione con Windows, con Linux y con Mac sin ningún tipo de inconvenientes. O sea, si instalamos tanto Windows 10 como Linux en una versión más moderna, vamos a reflotar el dispositivo con una última versión de sistema operativo. Si ponemos Mac OS vamos a tener que estar supeditados a lo que tiene que ver con la actualización de sistema operativo que soporta nuestra MacBook, ¿no? Eso también es para destacar. En el caso mío puntual, este dispositivo del año 2011 soportaba High Sierra, y bueno, instalé esa versión para probar, instalé Ubuntu 18.04, Ubuntu 20.04, Windows 10, y lo que pueden ver en las imágenes y un poco el informe es que Linux funcionó de punta a punta con todas las características, desde el teclado retroiluminado, hasta todas las funciones con los F normales que tiene la MacBook sin ningún tipo de inconvenientes, bajar la luz del teclado, subir la luz del teclado, el display, lo que sería la luminosidad, bajarla, subirla, volumen más o menos, bueno, todas las cosas funcionaron sin ningún tipo de inconvenientes con Ubuntu. En el caso de Windows 10 hay dos maneras de probarlo. Uno con el sistema que tiene Mac OS que permite que instales Windows 10 con su aplicación y que de esa manera te instale los drivers para que funcione Windows 10, porque algunas cosas no me funcionaron. Bueno, el asistente bootcamp sería el que te permite, digamos, bajar los drivers y además después instalar Windows 10 y que quede de forma dual en el mismo dispositivo que puedas tener Windows 10 y que tengas Mac OS sin ningún tipo de problemas. O sea, los dos sistemas operativos corriendo en el mismo equipo, obviamente no de forma simultánea, eso se sabe, ¿no? O sea, de forma independiente cada sistema operativo. Y la opción que probé yo fue la de instalarlo directamente, o sea, con un pendrive, poner un pendrive de Windows 10, instalar directamente el sistema operativo y ver qué tal me funcionaba y cuánto en relación a la compatibilidad con hardware. Me encontré con dos problemas. El primer problema de ellos fue la placa de sonido, o sea, que no me soportaba el sonido, sí me soportaba la imagen, o sea, me funcionaba el brillo, me funcionaba muchas cosas, pero, por ejemplo, no funcionaba el teclado retroiluminado, no funcionaba de ninguna manera, o sea, por más que toque las teclitas no prendía, y no prendía de forma independiente, o sea que nunca se prendía la luz del teclado, y bueno, lo que serían los controles obviamente no funcionaban. Pero después el sistema operativo funcionó de forma correcta, el Wi-Fi lo tomó, o sea, no tuve inconvenientes, esa placa de video la tomó sin inconvenientes, pero no me tomaba, como les dije, el sonido y la luz del teclado. Funcionó perfectamente después del sistema operativo. Con lo cual podemos buscar, obviamente, el driver y después instalarlo, o sea, no ahondé mucho tratando de solucionar ese inconveniente, porque me imagino que de alguna manera el driver de la placa de sonido, y lo que tenga que ver con el retroiluminado lo pueda hacer. Un poco la nota apuntaba a que podés adquirir un dispositivo más bien antiguo, en buen estado, obviamente siempre que esté en buen estado, una MacBook, que los usuarios de Apple la descartan, porque ya no tiene más soporte del sistema operativo, la descartan, comprarla a un buen precio, que en Argentina estábamos hablando al mismo valor de lo que vale un equipo nuevo, una portátil nueva, con un microprocesador Celeron, y es al mismo valor, y bueno, podés tener, digamos, un rendimiento muy superior hablando de Core i5. Está bien ser un segundo o tercera generación, no sé cuál será la generación de Core i que tiene este dispositivo, pero de cualquier forma vas a tener un buen rendimiento, mucho más importante que lo que podés llegar a tener con un Celeron. Entonces la idea era eso, es instalar un disco de estado sólido, en mi caso particular, la memoria la dejé tal cual, o sea, tenía 4 GB de RAM, seguí con 4 GB de RAM, y bueno, el dispositivo funciona perfectamente, ahora está funcionando con macOS, cuando me canse y vea que no tenga más soporte, le instalaré Linux y a otra cosa. Bueno, en principio quería armar ese post, para que ustedes puedan ver cómo se puede reflotar un dispositivo antiguo. Más allá de que siempre le recomiendo a cualquier persona que tenga la posibilidad de actualizar su equipo, ya sea portátil o computadora de escritorio, es que actualicen un disco de estado sólido, porque realmente el disco de estado sólido es un camino de ida, o sea, una vez que probamos un disco de estado sólido, no queremos volver más al disco magnético, por la velocidad. Se sobreentiende que los discos de estado sólido son mucho más costosos que los discos de plato, y que tienen menos tamaño, o sea, por el mismo valor vas a comprar menos tamaño en disco de estado sólido, pero de cualquier forma siempre es totalmente conveniente, o sea, resignar un poco de espacio, pero la velocidad la verdad que es muy importante. Inclusive, en las varias pruebas que tuve cuando instalé discos de estado sólido en dispositivos cualquiera, descubrí que la memoria RAM, si bien acelera los dispositivos, mucho más cambio de velocidad en el dispositivo, en el sistema operativo, Windows, Linux o Mac, da exactamente lo mismo, lo vas a tener con un disco de estado sólido antes que ingresarle más memoria RAM. O sea que, si están pensando en su dispositivo ponerle más memoria RAM o un disco de estado sólido para que realmente el dispositivo funcione más rápido, yo les recomendaría que cambien por un disco de estado sólido de cualquier marca y de cualquier capacidad. Mientras más grande, obviamente mejor. Bueno, vayamos a otra noticia que tiene que ver con Chrome, y se va a actualizar de forma muy pronta, se está probando en la versión beta, una funcionalidad que vendría a ser algo similar al Google Reader. O sea, ¿se acuerdan del famoso Google Reader que los muchachos de Google nos sacaron en su momento, los RSS? Bueno, ahora parece que están buscando una opción para reactivar esta funcionalidad, pero va a ser una sindicación de RSS en Google Chrome. O sea, no va a ser una suscripción al RSS convencional, sino que vas a poder poner me gusta, o vas a poder poner seguir a un sitio web específico, y de ahí en más, cuando vayas a lo que tiene que ver con las noticias de Google, de Chrome, vas a poder acceder a todos los que vos fuiste viendo. O sea, no es exactamente un lector de RSS, pero es la nueva forma de manejar este tipo de cuestiones, que no deja de ser interesante, obviamente, para poder utilizar. Es el Web Feed que tenemos que seleccionar. Como les dije, está en la versión beta. Todavía no está en la versión final, así que hay que esperar. Si quieren la versión de Chrome beta, la pueden instalar de Google Play Store sin ningún tipo de problema, pero bueno, en principio sería eso. Una vez que tengamos activo el Chrome para funcionar con esta opción, tenemos que poner en la página de inicio de Chrome, se va a llamar, por un lado, Para Ti, que es la equivalente a Discover, y es decir que aparecerán noticias relacionadas con nuestros intereses. En la segunda sección, que dice Siguiendo, es donde aparecerán las suscripciones que hayamos elegido. Para poder suscribirnos a las noticias de una web, hemos de ir a la misma, o sea, en suscripciones, y luego entrar en la barra de opciones de Chrome, pulsando en el ícono de los tres puntitos en la esquina superior derecha. Al final de todo, aparecerá un nuevo botón llamado Más Seguir. En él podremos hacer clic en el mismo para tener las noticias de esa web en el apartado Siguiendo. ¿Se entiende cómo funciona? La verdad es una forma simple y que podemos utilizarlo desde Google Chrome. Después, por otro lado, de Samsung tenemos algunas cosas para contar hoy, así que, en principio, contemos esta. Que tiene que ver con el Z Flip 3, que ha entrado en producción en masa. Bueno, esto, la verdad que es interesante. Según informan una fuente, Front Page Tech, informan que la producción ordenada por Samsung son de 50.000 a 70.000 unidades del Galaxy Z Fold 3 y el Galaxy Z Flip 3. Estos serían, digamos, en principio, el total de los millones que podrían estar sacando de estos dispositivos. Fecha de lanzamiento, tenemos que hablar de agosto, más allá que ahora el 28, ahora les cuento, el 28 se hace el Mobile World Congress de Samsung, o sea, la presentación de Samsung en el Mobile World Congress, pero ahí no creo que tengamos información del Flip y del Z Fold. Pero, en principio, tenemos esto. Podría llegar a ser un lanzamiento, un package, el 3 de agosto o el 27 de agosto. Son algunas de las fechas sugeridas que podrían llegar a ser el anuncio oficial. Por otro lado, tenemos que Microsoft está bastante enojado con esto que se ha filtrado del Windows 11. se filtró, no que se haya filtrado el nombre, no que se haya filtrado alguna que otra captura, sino que se filtró directamente una ISO de una preview. Que, en definitiva, o sea, a ver, quiero decirles algo. Yo, particularmente, no soy afín a invitar a las personas a que instalen una, digamos, una versión de sistema operativo o una aplicación que se baje de forma ilegal por una cuestión de, no de principios, sino más que nada de lo que puede llegar a tener esa versión incluida. O sea, nadie nos asegura que esa preview de Windows 11 no tenga ningún malware instalado o agregado, mejor dicho, que se ejecute en el dispositivo y que después te pueda llegar a traer algún tipo de inconvenientes en la red o en otros dispositivos que tengas en tu propia red, digamos, en tu oficina o en tu casa, ¿no? Y que te infecte los demás dispositivos o que te instale algo y te robe información o que te instale algo y te borre información, que te escribe información. O sea, en principio no hubo ningún caso reportado de los Windows 11 que se han instalado. Está bien que no fueron muchos los que lo han hecho, sino que han sido contadas personas que han realizado la instalación. particularmente no recomiendo instalar como tampoco recomiendo instalar APKs de cualquier otro lugar que no sea el Google Play Store. O sea, ustedes ya me conocen, trato siempre de manejarme por esos lados porque realmente los que te comparten una aplicación para Windows, por ejemplo, que muchas veces el Photoshop y cualquier tipo de aplicación que son pagas y que te las comparten de forma gratuita, que te la bajas por Torrent o que te la bajas de cualquier lado, ¿no? O sea, por lo general nadie regala absolutamente nada. Entonces, es bastante extraño que te estén dando un software de forma compartida y que esté el software para que lo puedas utilizar, ¿no? O sea, a mí particularmente no me cierra, o sea, no me cierra ese tipo de cosas y entonces siempre desconfío de la procedencia y digamos de la limpieza que pueda tener ese software y que no pueda llegar a tener nada extraño embebido. Así que, por lo general, no invito a que nadie haga ese tipo de cosas. Pero bueno, volviendo a lo de Microsoft, sabemos que el 24, esta semana, el jueves, tenemos lanzamiento de Microsoft en donde ya todos sabemos que va a lanzar Windows 11, esto ya es a voz populi, o sea, no hace falta ni que lo mencionemos. Y lo que ha descubierto Microsoft es que en Japón se registró una queja en una, en virtud de la ley de derechos de autor de la era digital dirigida a Google, en la que señala que desde un artículo de una web llamada Vibum se está distribuyendo la ISO de Windows 11 con derechos de autor de Microsoft. Entonces, ¿qué es lo que pide Microsoft? Es que eliminen el artículo de la búsqueda directamente para que no salga. Se trata de una copia filtrada inédita de Windows 11 y es lo que concluye la denuncia. Por favor, elimine su artículo de la búsqueda. Se trata de una copia filtrada inédita de Windows 11. Eso es un poco lo que dicen y según lo que informa Microsoft sería una build que se filtró y que la están compartiendo. De vuelta, yo no invitaría a nadie que la descargue que la instale pero bueno, cada uno puede hacer lo que desee. Y hablando de Samsung, como les comentaba recién, el 28 de junio es la presentación oficial en el Mobile World Congress 2021 que va a ser en línea. Todos sabemos que Samsung se bajó de la forma presencial del Mobile World Congress de este año por la cuestión de la pandemia obviamente y bueno, van a hacer una presentación en línea que es lo que corresponde y que la gran mayoría de empresas van a estar realizando. Van a presentar varios dispositivos o sea, obviamente no hay ninguna confirmación oficial de qué dispositivos van a lanzar simplemente se muestra una imagen con cinco dispositivos o sea, con dibujos de cinco dispositivos a la izquierda muestran como si fuera una portátil al lado muestran un reloj al lado del reloj muestran un un smartphone que podría ser un Galaxy S21 Ultra o sea, no sabemos al lado en amarillo una supuesta tableta y por debajo bueno digamos este lo que sería el el evento en sí a ver no hay absolutamente nada confirmado como les dije hace un rato el fall y el flip van a estar lanzados en eventos independientes en agosto no sé qué es lo que lo que va a estar presentando la gente de Samsung el 28 hablan de Galaxy o sea Samsung Galaxy Mobile World Core Events Virtual Events o sea que vendría a ser un evento de Galaxy pero Galaxy digamos abarca tabletas abarca portátiles abarca el reloj abarca los smartphones o sea que es bastante amplio la palabra que han ingresado yo creo que va a haber algo de relojes quizás algo de tabletas y no mucho más o sea no no creo que mucho más estén estén anunciando siempre Samsung trata de sacar sus eventos un package de forma independiente a los eventos masivos las ferias masivas que se realizan así que no esperemos grandes avances en cuanto a los a lo que estén presentando obviamente tienen que estar en el World Congress y tienen que presentar algo bastante potable así que bueno estaremos atentos siguiendo el evento y contándoles de qué se trata un error en iOS permite que redes wifi con nombres especiales dejen al iPhone sin conexión es un ataque de negación de servicio a la digamos a la antena o a la red wifi que estamos utilizando en el iPhone más allá de todo esto quiero llevar tranquilidad a los usuarios de iPhone porque no es que sea simple explotarlo o sea tenemos que tener control del dispositivo o sea tenemos que tener muchas condiciones se tienen que dar muchas condiciones para que esto se pueda llevar adelante digamos este ataque se pueda llevar adelante y no es tan simple llevarlo a cabo un investigador de seguridad Carl Soch publica un tweet en el que se puede apreciar una función de wifi de dispositivo que deja de funcionar correctamente en el video se puede observar en la interfaz encargada de mostrar las listas de redes wifi en iOS al activar wifi este es desactivado de forma inmediata este comportamiento impide que el usuario pueda conectarse a otras redes eso es un poco lo que dice en su tweet Carl afirma que el problema ha comenzado cuando se ha intentado conectar a su propia red a la que ha cambiado el nombre por un montón de signos esta cadena de texto puede utilizarse para tratar de detectar fallos de seguridad del tipo format string en las que se aprovecha la llamada directa con la entrada del usuario a funciones que reciben una cadena de formato es bastante difícil llevarlo adelante esta función y no es tampoco para que se hagan tantos problemas les voy a pasar el enlace para que accedan a la nota completa de este investigador y que bueno puedan tener más data al respecto pero en principio no estén tan complicados y pensando que puede llegar a afectarlos de cualquier forma está la solución si llegaran a tener este problema la solución es formatear el dispositivo como de fábrica no es lo lógico y restablecer y bueno de esa forma se solucionaría cualquier inconveniente en el equipo tampoco es algo que arruina el hardware o sea que en definitiva es bastante live lo que si tenemos algo para comentar tiene que ver con facebook y que hoy de forma oficial y en estados unidos aclaro en principio se lanzó live audio rooms y lo que tiene que ver con los podcasts bueno el audio rooms no es ni más ni menos que un estilo de clubhouse dentro de facebook obviamente y la firma promete que las próximas semanas se va a poder usar esta misma función en otras partes del mundo permiten a los usuarios descubrir escuchar y participar en conversaciones en directo con personajes públicos de ciertos temas obviamente otras personas sobre temas interesantes es como dice facebook en general las figuras públicas que están habilitadas organizan un encuentro de voz donde pueden invitar hasta 50 personas para estar dentro de la conversación y después no hay límite de personas que pueden estar escuchando el mismo eso sería algo los audio live rooms de facebook el grupo los administradores pueden controlar si los moderadores miembros del grupo u otros administradores pueden crear una sala de audio en directo en los grupos públicos tanto como los miembros como los visitantes pueden escuchar lo que se habla en la sala de audio directo pero en los grupos privados solo los miembros pueden escuchar bueno es un poco más que obvio obviamente esto los anfitriones de live audio rooms también pueden seleccionar una organización sin ánimo de lucro para recaudar fondos durante una conversación específica y los oyentes y oradores pueden hacer donaciones de forma directa en el momento esto va a funcionar en iOS y en Android van a descubrir salas en vivo unirse a ellos de cualquier lugar desde el newsfeed que tiene las notificaciones del sistema operativo también pueden inscribirse para recibir notificaciones cuando se ponga en marcha una sala de audio en directo que ustedes por la afinidad del tema que tratan normalmente se puede activar subtítulos levantar la mano para solicitar unirse a la conversación utilizar alguna que otra reacción para participar en tiempo real y va a haber una primera fila que es lo que va a estar viendo el moderador el que está hablando en definitiva va a poder estar viendo los nombres de las personas y bueno ese tipo de cosas el feedback que va a tener no voy a mencionar las figuras públicas que en principio activó facebook en eeuu pues la verdad que absolutamente no conozco a ninguna así que no pienso mencionarla tampoco les voy a pasar el artículo obviamente para que ustedes puedan ver y otra de las novedades que se lanzó fue el tema podcast es una oferta nueva para el sector de podcast facebook ofrecen una lista de diversos contenidos con personas conocidas en el mundo del podcast dentro de eeuu en principio después irá avanzando los usuarios pueden escuchar el podcast mientras están navegando a través de un mini reproductor o el reproductor en pantalla completa inclusive con el teléfono apagado es decir puedes apagar el teléfono y puedes estar escuchando sin inconveniente eso me parece una buena opción los usuarios pueden escuchar a determinados creadores de podcast en sus páginas de facebook así como en las noticias se puede por supuesto comentar marcar compartir los podcast favoritos y todo ese tipo de cosas sin ningún tipo de inconveniente les voy a pasar la nota oficial que publicó facebook en su news para que puedan acceder a toda la información igual mañana calculo que lo vamos a publicar en infosaptec samsung lanzó al final el galaxy m32 un smartphone que tiene lindas características en principio una buena una buena pantalla amoled y además una buena batería o sea esto es un poco lo destacado del equipo tiene una pantalla super amoled de 6,4 pulgadas o sea que con lo cual vas a poder ver más que bien cualquier contenido resolución full hd plus en 90 hercios gorilla glass 5 el microprocesador es un gamma media es el mediatek helio g80 viene con 4 gigas de ram y 64 almacenamiento o 6 gigas de ram y 128 una cámara frontal de 20 megapíxeles una cámara digamos un arreglo de cámara trasera de 4 64 megapíxeles 8 megapíxeles gran angular 5 megapíxeles profundidad y 5 megapíxeles macro una batería de 6000 miliamperes una gran batería con carga rápida en 25 vatios ya viene con android 11 disponible one UI 3.0 es 4G no hace falta ni que lo clara el micro soporta 4G lector de huellas en el lateral así que bueno un dispositivo interesante a un precio al cambio de 160 170 euros dólares más o menos por ahí está o sea es un equipo de gama media con funciones interesantes para tener en cuenta ya está disponible y habrá que ver cuando se disponibiliza en cualquier parte donde me están escuchando y lo que sí está disponible para la gente que me escucha en España es una es la competencia desde desde Movistar o Telefónica que es este Movistar Music o Música es la alternativa a Spotify en donde la opción más económica arranca desde los 4.99 euros esto es un poco lo que anunció Movistar en el día de hoy 50 millones de canciones sin publicidad y contenidos exclusivos de artistas cuentan con dos dos suscripciones al mes una que sería esta y la otra que sería la Premium obviamente digamos los servicios van avanzando y bueno de alguna forma Movistar quería sacar es una colaboración que está haciendo con Quatch Media que es un servicio líder en multimedia en toda Latinoamérica es lo que está anunciando en el día de hoy además de los contenidos digamos 50 millones de canciones sin publicidad con modo de descarga offline obviamente además de contenidos y encuentros exclusivos con los artistas con cursos entrevistas en streaming bueno este tipo de cosas lo va a tener disponible la aplicación viene para Android o para iOS con dos modalidades Lite y Premium Lite es la versión que cuesta la versión Lite cuesta 5,99 es la más económica obviamente y la versión la Premium puede llegar a costar 9,99 al mes así que bueno eso sería un poco lo que están diciendo que es lo que dice Movistar el director Francisco Borja de Nicolás lo que está hablando directamente es Movistar música ofrece elementos diferenciales como la posibilidad de suscripción semanal la oferta de contenidos exclusivos Meet & Greets y una prescripción especializada a través de listas que lo convierten en una opción muy interesante en el mercado de la música en streaming con el lanzamiento de este servicio en España aspiramos a lograr los buenos resultados que ya hemos obtenido en Latinoamérica bueno así que veremos que tal funciona si alguno que está en España lo prueba me cuenta obviamente tener un feedback me parece que es lo más importante me queda la última para comentarles para contarles en el día de hoy lunes arrancando la semanita arrancando el invierno arrancando el verano depende de donde estén nosotros en Argentina estamos arrancando el invierno en el día de hoy Whatsapp probará compatibilidad con varios dispositivos pero no con varios teléfonos es decir no vas a poder tener en principio por lo que estamos viendo en WBeta Info esto sería a confirmar vas a poder loguearte con varios dispositivos pero no vas a poder loguearte con varios teléfonos es decir no vas a poder tener dos teléfonos con el mismo Whatsapp porque eso no te lo va a permitir pero si vas a poder tener tableta digamos portátil escritorio funcionando sin ningún tipo de problemas para trabajar portal web y ese tipo de cosas esto publica la gente de WBeta Info pronto se lanzará la primera versión de soporte multidispositivo en beta para comenzar solamente irá hasta cuatro dispositivos adicionales y un teléfono tal cual les dije los dispositivos incluyen Whatsapp web Whatsapp desktop y la pantalla inteligente del portal de Facebook así que bueno esto para destacar está la opción más que beta pero tendremos que estar esperando en la versión final para usuarios para poder utilizarla probarla y después comentar cualquier cosa así que bueno eso sería un poco lo que tiene que ver con Whatsapp que siempre nos va llevando de forma semanal vamos teniendo algún avance alguna novedad bueno lo vamos teniendo de forma constante y nosotros desde Radio I obviamente siempre comentándoles no me quiero olvidar de decirles a los que me escuchan desde Argentina que está el sorteo del Moto E7 ePower o sea que es totalmente nuevo el dispositivo a faja a romperlo a la persona que se lo gane o sea vamos a cortar la fajita a la persona que se lo gane tenemos en nuestro perfil de Instagram Ariel Emecor tienen ahí mismo en el perfil hacen click está el formulario para que hagan click y se suscriban desde Argentina obviamente en principio por una cuestión de envío y ese tipo de cuestiones solamente en Argentina por ahora veremos si muy pronto podremos hacer sorteos a nivel internacional lo que pasa es un poco complicado para poder hacer un seguimiento cuando se hace de forma internacional así que no se olviden de suscribirse y si tienen algún contacto o alguna persona que les puede llegar a interesar el sorteo invítenlo a suscribirse y bueno de alguna forma participar no recuerdo cuando está haciéndose el sorteo ahí les digo es el 2 de julio o sea esta semana no este viernes 25 no el otro viernes estaremos haciendo el sorteo así que hay tiempo pero bueno hay que ir apurándose para suscribirse y bueno estar participando gente muchas gracias por escucharme saben que pueden seguirme desde twitter el nick es arroba arielmecor en instagram es arroba arielmecor si quieren apoyarme hay dos formas de hacerlo los que residen en Argentina lo pueden hacer por cafecito que es cafecito.app barra radioic cafecito.app barra radioic de 50 pesos en adelante los cafecitos que quieran pagar obviamente van a estar más que bien recibidos desde patreon a nivel internacional que es www.patreon.com barra radioic www.patreon.com barra radioic un dólar dos dólares cinco dólares lo que ustedes quieran sin ningún tipo de problemas la verdad que se los vamos a agradecer muchísimo nos siguen desde nuestro canal en telegram radioic podcast y nuestro sitio web infosartec.com.ar muchas gracias por escucharme buen comienzo semana para todos y nos encontramos nuevamente mañana chau chau toyoco ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida para más información ingresar a toyoco.io podes editar tu libro digital en infosartec encontrá más información enviando un correo electrónico a info arroba infosartec punto com punto ar para auspiciar en radioic podcast pueden enviar un correo electrónico a la cuenta info arroba infosartec punto com punto ar punto com ah a Gracias.